A las 5 sales oscuro y ya estás lleno en el monte. Todo el día estás andando, estás juntando bajo el árbol todo el día. La carga siempre es dura, estás cargando 70 o 80 kilos en la espalda. Claro, sí es difícil, sí es un poco riesgoso y difícil. ¿Por qué? Porque a veces con las culebras que hay, fuera de eso con el coco que cae de arriba cuando vendía. A mí también me ha caído el coco. Tengo acá, me ha caído, rebote no más me ha caído. Estoy pasando así un camino y no me da cuenta, 5 puntos tengo cositas acá. Me ha caído el coco, desmayado. Si usted va a hablar con cada castañero, te cuentan sus historias. Y te das cuenta que año tras año es lo mismo casi para ellos. Yo particularmente quisiera llamar a todos esos dirigentes, no sé, investigadores, autoridades, a que tomen más en cuenta a estos viejitos que tienen tantos años en fracaso tras fracaso. Y se les dé algún tipo de apoyo, no digo en dinero, sino en proyectos, en alternativas de trabajo, para que vean de alguna forma que tantos años no es por las puras. Es un problema, es un caos también tener este bosque, también a mí me preocupa también. Tengo que estar aquí, si no me ven, van a entrar. Mira esto, la cartera, se van a llevarse. De alguna forma hemos conservado los castañales y los bosques, ¿no? Y si hubiera madereros ahorita vendrían, y si el castañero no está para defender su castañal y el bosque, se lo trabajarían, ¿ya? Y todos los depredarían. Sería más bonito para el castañero que haya más contacto, ¿no? Entre el consumidor y el productor, y que definitivamente ellos sepan cuánto cuesta trabajar. Juntar, cuesta. Chancar, cuesta. Pelar, te quiebra la espalda, te duele la espalda porque estás todo el día sentado ahí. Tenemos algunas ideas de cómo llegar a ellos. Entonces, ahora que hay la globalización, el internet, la idea es, al menos este año, hacernos conocer. Entonces, solo queremos que también desde allá nos quieran conocer. Y también sería bueno, ¿no? Que a nivel mundial, lo que nosotros, cómo estamos viviendo también en ese bosque, qué problemas estamos pasando. Y a mí me gusta el monte, porque voy más allá, veo los animales, hasta venaditos se corren. Si mis hijos me hacen amargar, me vengo a mi monte, tranquilo, estoy paseando. Así es, esa manera de vivir yo quisiera. Así es, esa manera de vivir yo quisiera. Gracias. 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 Gracias.